Bien, señores, sábado agropecuario, yo quiero hoy hacer una breve reseña de lo importante, y ojalá tengamos algunas imágenes, de la Feria Agropecuaria Nacional. Nosotros pudimos participar en varias ocasiones en esta semana de las actividades de la Feria Ganadera, y aunque nosotros vamos a ir poniendo los materiales ya individuales de los eventos, tanto para la familia como para los productores que se dan en este evento. Yo invito a que todavía vamos a la Feria Ganadera hoy y mañana, donde usted puede realmente ver todo lo que significa el sector agropecuario nacional de nuestro país. Ahí vemos algunas imágenes de la inauguración del desfile de INEPRE, cuando el presidente Luis Abinadera asistió, pero creo que lo importante es cómo todos los sectores de todos los partidos, de todas las áreas de la producción, se integran con la familia dominicana, y yo creo que este es el gran reto, cómo poder transmitir todo esto y dirigir un evento a todos los sectores. Porque en la parte política nosotros siempre hemos dicho que independientemente de todo lo que es las posiciones y los programas de cada grupo político, siempre el sector es el mismo, usted coge las actividades de los arroceros, las actividades de los ganaderos, y siempre va a ver que inclusive son los mismos y siempre van a participar de todos estos eventos. Ahí estuvimos con todos los sectores, con las instituciones, estaba Agrodosa, el Patronato Nacional de Ganadero, el Ministerio de Agricultura, INESPER, el Instituto Agrario Dominicano, los productores, miren, eso que ustedes ven ahí de Braman Rojo, yo quiero que ustedes vean lo impresionante que es cuando esos productores pueden, entre ellos mismos, decirte nosotros estamos en Braman Rojo y en esta porque le estamos dejando esa a los otros para poder tener calidad cada uno y no diversificarnos, no compiten entre uno y otro, sino tratando de que todo el mundo sea más eficiente. Los concursos que se realizan, ahí vemos como, bueno, ahí está el administrador de Agrodosa, pudimos participar, verlo, compartir con ellos, pero yo creo que la actividad es buena. La Junta Agroempresarial, miren un stand que tenía don Capeto Pequeño en la Junta Agroempresarial Dominicana, y en fin, todos los sectores, equipos, eso que ustedes ven ahí de RAS, eso es toda la parte electoral, tiene que ver con paneles solares, el programa a comer es primer de la casa, del colmado, del campo al colmado, en fin, yo creo que se puede participar, se pueden conseguir muy buenos productos en la feria agropecuaria a muy buenos precios y, sobre todo, se puede saber qué hace y qué se produce en nuestro país. Hay que felicitar, están todos los sectores, los caballos, el ganado, es impresionante, ahí podemos ver a la familia Brachet, eso fue cuando estaban en el concurso que se realizó de las mejores animales, ahí está también, pudimos ver al Mayen, Arnaldo Gómez, están muchos amigos, el señor del río, pudimos compartir con Ramón Santos, Wilson Pichardo, participamos en un grupo de todo esto que está ahí, ahí, en la exhibición que se hizo, tremendo, esta actividad que se realiza cada año en la feria ganadera, en la ciudad ganadera, lo que es la Feria Agropecuaria Nacional. Bien, señores, se está hablando mucho de hace un par de días, unos días, de la encuesta Gallup, y yo quiero hacer referencia a algunos puntos que son realmente lo que debemos de nosotros prestarle atención. Bien, señores, primero, esta es una encuesta que nosotros no solamente le podemos ver el tema político, si nosotros vivimos en este país y hay sectores que se gastan millones de pesos en recursos para saber, para tener información sobre lo que nos pasa y de cómo pensamos, yo creo que nosotros debemos de desglosar estas, un poquito estas encuestas. Oigan bien esta pregunta. ¿Cuál usted diría que son los tres problemas principales que tenemos hoy en el país? Oigan estos datos. El 63% dice que los robos, los asaltos, las bandas y la delincuencia en general. La inflación, el alza de la vida, un 61.9%, la escasez de fuente de trabajo, el 19%, la salud, el 10%, la educación, el 7%, la economía, el 6.5%, los apagones, el 5%, los haitianos, el 4%, la corrupción, el 3%, la falta de agua, el 3%, el deterioro de las calles, el 2%, la violencia familiar, el 2%, la situación de la frontera con el canal, el 1%, el transporte, el 1%, en fin, y la vivienda termina en el 0.1%. Oigan bien, los tres principales problemas con el 63% de la opinión, el 61% y el 20% son el empleo, la delincuencia y la inflación. Todo lo otro pasa a un segundo plano lejano, donde nosotros que veíamos los números y lo que siente el dominicano, y te hablaban del problema haitiano, 60%, corrupción administrativa y, ¿cómo se llama eso? y marcha verde y cacerolazo y tú veas, todo eso. Ahí usted tiene hoy unos datos que se invierten en donde la economía, el empleo y el costo de la vida se convierten en un segundo lugar, los robos y la delincuencia en un primer lugar. Y todo lo otro, todo lo otro pasa a lejanos porcentajes de importancia que le dan los dominicanos. Cuando cambiamos la pregunta por, ¿cuál considera usted que es el problema del país que a usted más le afecta? A usted un problema que más le afecta, el 41% habla de la inflación y el costo de la vida. Y el 24% pasa la delincuencia y la criminalidad. Cuando se miden los tres y tú preguntas, ¿cuál usted cree que son en el país? La delincuencia está más alta que el costo de la vida. Pero cuando a usted le preguntan a usted, entonces el costo de la vida y la inflación. El trabajo baja un 9% y la economía a un 4.2%, la salud a un 1%. Y ni hablar de temas de tráfico, de Haití, de corrupción, todo eso se terminó. Entonces, aquí hay que medir realmente cómo está pensando la gente. Cuando usted tiene que la justicia se convierte en un 0.02%, la pobreza un 0.2%, el deterioro de los servicios públicos un 2% y la corrupción administrativa un 0.5%, a usted, al dominicano dejó de importarle todo eso, todo eso, los haitianos un 0.7%. Aquí el problema definitivo que hoy hay que atacar es la inflación, el alto costo de la vida, el empleo y los robos, asaltos y la delincuencia en general. ¿Cómo califica usted las condiciones actuales de la economía del país? Diría usted que la situación de la economía nacional es muy buena, mala o muy mala. Estos son números que hay que ver como por qué es que los números al final te dan a veces que los candidatos tienen 53, 54, 56, 63, como en este caso. Porque aquí cuando usted dice, ¿cómo usted califica las condiciones actuales? Ustedes saben cuántas personas dicen muy malas, el 14. ¿Cuántas personas dicen malas, el 40? ¿Cuántas personas dicen regular, el 21? ¿Y cuántas dicen buenas, el 20? Cuando usted suma esas dos cosas, usted se va a dar cuenta que al final es con la mitad de la gente que estamos bregando. Pero cuando usted dice, ¿cómo usted calificaría su situación, no la que usted ve, la suya? La gente te dice, muy mala en un 5%, mala en un 30%, regular en un 30% y buena en un 30%. Entonces, regular en un 30% más buena en un 30% es un 60%, que es lo que usted ve reflejado al final en el panorama electoral. Por eso es que pueden haber hoy 40 o 50% de dominicanos que no están de acuerdo con una posición. Pero hay 40 o 50 o 60 que están de acuerdo con estas posiciones. Yo creo que es fundamental que nosotros podamos ver siempre y aprovechemos, no veamos nada más las encuestas desde el punto de vista de titulares, para que usted pueda aprovechar esta información para su propia vida y decir, ah, pero mira cómo vamos. ¿Cree usted que hay corrupción en este gobierno más, menos o antes? En este gobierno hay menos corrupción que en los pasados, el 47%. En este gobierno hay igual corrupción, el 25%. Y en este gobierno hay más corrupción, el 25%. No sabe el 3%. Entonces, cuando usted dice que hay menos, más lo que dicen que es igual, te da el 60%. Así es que está pensando la gente en este momento. Cuando vemos los números finales de esta encuesta Gallup, que es lo que hemos querido analizar, ¿cómo usted califica la gestión del presidente Abinader al frente del gobierno? El 50%. El 50% dice que es buena. El 12% dice que es muy buena. Entonces, ¿cuánto quedan los números finales? El 62%. Mala, solo el 18%. Y ni muy buena ni mala, el 12%. Se me parecen como a los números de los demás. Muy mala, el 7%. Cuando usted suma todo eso, le da 40%. Y cuando suma buena y muy buena, le da 60%. Y dos. Y por último, piensa usted que lo mejor para el país es que el PRM siga gobernando y cree que será mejor que gobernaría él que otro partido. El 63.4% dice que el PRM seguirá gobernando y el 33% dice que gobierne otro partido. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por qué candidato usted votaría? Vuelve con los números que les expliqué al principio. El PRM 62.2%, la Fuerza del Pueblo 16% y el PLD 11.1%. El Partido Revolucionario Dominicano el 0.6%. Creo que en el caso de los senadores hay una constancia también con un 44%. Los números se parecen y en el caso de los diputados con un 46% el PRM. Hay mucha coherencia con todo esto. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por qué candidato usted votaría, Luis Abinader, 64%? Leónel Fernández, 19%, Abinader, 19%. Si hoy fueran las elecciones basado en mil personas, ¿por cuál candidato usted votaría? 66% Abinader, 19% Leónel Fernández, 11% Abinader. Estas encuestas hay que analizarlas bien. Estamos a dos meses de las elecciones, ¿verdad? Yo creo que ahí están los resultados de la encuesta. Busque estas encuestas. Hay decenas de datos que a usted le sirven para tomar decisiones todos los días, para saber hacia cómo van las cosas, hacia dónde van. Por ejemplo, el mismo tema del agua. El agua y la electricidad, a mí me llama la atención de que han salido de las preocupaciones de los dominicanos. Deberíamos tener siempre un problema del agua. El sector agropecuario debiera siempre estar preocupado por la calidad del agua y por la cantidad de agua. Y ni hablar cómo nosotros cambiaremos los parámetros de nuestro futuro si no tendremos y no mejoramos ni nos preocupamos por la educación. La educación pasó ahí a un segundo plano, tercer plano. La misma salud. Y sobre todo, que todo eso que nosotros tenemos y que hemos visto, cómo cambió en los últimos cuatro años todo lo que es la forma de pensar, las necesidades y los problemas que sentimos nosotros los que vivimos en la República Dominicana. Ahí está. Cambió el juego, cambió el juego y hay cosas que tú estás pensando. Ahí lo que yo te estoy diciendo es que hasta Jean Alain puede ser procurador y eso no le importa a nadie. Que el problema haitiano, nosotros lo estamos viendo, nos estamos preocupando. Pero al 0.1% de los dominicanos es que le importa eso, si la cosa está bien o está mal. Aquí todavía hay sectores que solamente piensan en ello. La cosa está bien si yo tengo un haitiano que me trabaja la tierra, uno que me trabaja la construcción, uno que me lleva allí. Estamos pensando todavía, ya problemas tan grandes como el problema migratorio y problemas grandes como la educación, la salud, la corrupción, pasaron a segundo, tercero y cuarto plano. Ojo, hay problemas de esos que han cambiado porque la gente dejó de preocuparse, según dicen esos datos. Al modificar el comportamiento y combatir, por ejemplo, la corrupción, la gente dejó de preocuparse y esto dejó de ser un problema para los dominicanos. Y ahí está. ¿Dónde viene la campaña? ¿Dónde está todo? En el costo de la vida y en la delincuencia y la criminalidad. Busquen como cuando vienen los cambios. Cuatro muertos, una ola de asalto, por ahí. Problemas en la economía. Todo eso es propio de lo que va a ocurrir en estos meses. Porque como son los temas que a la gente le interesan, son los temas por donde pueden venir las cosas. Pausamos. 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 Pausamos.